¡Escuando! ¡Viva, viva, viva! ¡Aquí es! ¡Bájame, bájame! Mi compadre nos va a enseñar el nuevo pasito Inventado no sé de dónde chicas, pero él se lo va a matar Y súbele DJ y él lo baila ¡Más sonidito! Fíjense cómo se baila, compadre ¡Más sonido! ¡Más sonido! ¡Eso dice! ¡Azul! 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 Definitivamente tenemos que bautizar este pasito, ¿eh? A ver, espérame, compadre, espérame, compadre ¿Cómo te llamas o de dónde vienes o qué pedo? ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¿De dónde vienes, Ricardo? ¡De Chihuahua! ¡Azul! 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 ¡Agaya, en el Chihuahua! ¡Azul! ¡Azul Chihuahua! ¡Asú Chihuahua! ¡Azul Chihuahua! ¡Está volve, Tier Varus! Todo más, ¿eh? ¡Eh! ¡El pasito de Chihuahua! oye viejo oye déjame te digo una cosa si toda tu gente hace el pasito del chigmas pero a ver con cuántos vienes con cuántos vienes venganse pa' acá todos venganse pa' acá todos si todos lo hacen igual que mi compadre el pampero va pues va no hay bronca Si todos lo hacen igual Espérense, espérense, espérense Si todos lo hacen igual que mi compadre El día de mañana van a tener un 12 de Tecate Light ¿Está bien? Para el día de mañana Tienen un 12 de Tecate Light Pero Tienen que hacerlo igual que mi compadre Tú compadre, tú acá adelante Y la gente va a decir Si sí o si no La gente va a decir si sí o si no Y ellos bailan el pacífico Espérame, espérame, espérame Oye, ponte de acuerdo con ellos Dile cómo se les hace Todo el rollo Se mueve acá Los brazos Ya todos están listos Oye, es que estamos grabando La cámara porque Tecate Light Quiere capturar los mejores Los mejores momentos de tu diversión Así es que Ya estamos listos Espérame, espérame A ver, ya A ver, ya A ver, ya Ah, ya sé, compadre Eso dice Yeah, lo bailan Así, 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 así Yeah Todos, todos, desalbanos, 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 desalbanos Papero, 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 papero Oye, esto se tiene que capturar en la cámara Ya está, está grabado, está grabado A ver, el titular Oye, ahorita aquí nos vamos a quedar ¿Quién le dio esta madre? Que no sé qué es el nombre ¿Y esto? ¿Quién le dio esta madre? El día de mañana Te voy a acercar a las 11 de la mañana Aquí hay el carro de sonido Y tienes un 12 de este canal de live ¡Gracias! Oye, ¿tiene otro bailar la parte? Ah, ¿tiene otro? Amén